Hola a todos amigos de Madrid Pops, hoy estamos en la premiere de Madre, la película de Rodrigo Sorogoyen que ha tenido tantísimo éxito con su cortometraje previo. Vamos a ver que nos cuenten los invitados cuál ha sido la peor trastada que le han hecho a sus madres, que nos digan qué expectativas tienen sobre la peli, si creen que va a ser mejor o peor que el corto y sobre todo que nos cuenten sus cosillas. Ahora nos vemos. Bueno, estamos con Isa Villagrán. Hola guapa. Hola guapa, ¿qué tal? Que nos va a contar cuál ha sido la peor trastada que le has hecho a tu madre. Pues mira, la peor trastada que le hice a mi madre fue cuando tenía 15 años, que me fumé un porro y me cogí tal cebollón que no sabía dónde meterme y tuve que despertarle y decirle que me llevara al hospital. Te lo juro, un porro de hachís, pero bueno, fue el primer porro que me fumé en la vida. Pobre, ¿te pensabas que te morías? Y pensé que me moría, no, le dije mamá llévame al hospital que creo que me estoy volviendo loca. ¿Qué sensación crees que vas a tener cuando veas la peli de Madre? Pues no lo sé, pero seguro que me gusta porque soy muy fan de Rodrigo, o sea que... y de ella también, así que seguro que me gusta. Vale, y ya hablando un poquito de ti, ¿cómo estás llevando el éxito de Vida Perfecta? Pues increíblemente flotando todo el tiempo y feliz y bueno, estamos recibiendo todo el rato muy buenas críticas y muy buena acogida y bueno, estoy contentísima. ¿Cuándo sale? La pena que acabe esto. ¿Cuándo sale la segunda temporada? Eh... no lo sé. Es puñetera, ¿eh? Es puñetera. Estamos con Alfonso Basave que nos va a decir cuál ha sido la peor trastada que le ha hecho a su madre. Mmm... esa me han preguntado antes. ¿Me han preguntado qué cabrones? ¿Han copiado? Yo era un niño súper bueno y me hacía trastadas. Yo las trastadas las empecé a hacer en la adolescencia, cogiéndome buenas borrachecas, llegando a casa a las mil, vomitando por todas partes. Esas son mis trastadas. De pequeño era más bueno que nada. ¿Cuál crees que va a ser la sensación con la que salgas de la película de Madre? No lo sé. Tengo muchas ganas, muchas expectativas. Rui es muy amigo mío, me lleva contando, hablando del proyecto años y... y tengo muchas ganas. No sé, vengo muy abierto, no he querido ver bailes, no he querido ver nada. ¿El corto? El corto, sí. Entonces, bueno, vengo como me gusta ir al cine cuando tengo expectativas, que es lo más limpio posible y lo más abierto y a ver qué pasa. Pues nada, disfrutarlo. Muchas gracias. Vamos con Juana Costa, que nos va a decir cuál ha sido la peor trastada que le haya hecho a su madre. Bueno, divertido. A ver, yo creo que la más fuerte ha sido cuando tenía yo 16 años, que acababa de sacar el carnet de conducir y le destrocé el coche. Esa yo creo que ha sido una gran trastada. ¿Qué sensación crees que te va a dejar madre? Bueno, yo creo que no lo voy a pasar bien. Yo siendo madre, sé que esta es una película que para las madres yo creo que va a ser angustiante, pero tengo muchas ganas de verla. Admiro mucho al director, admiro mucho a Marta, a Alex Brendemul, tengo compañeros que quiero mucho dentro de la película. Así que esa es la razón por la que estoy aquí para apoyarla y sobre todo para disfrutarla, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y disfrútala mucho. Estamos con Fernando Gil, actor, que nos va a contar cuál ha sido la peor trastada que le ha hecho a su madre en su vida. La peor trastada que le he hecho a mi madre en mi vida. Yo creo que las 570 veces que me perdía en las multitudes. Hubo una vez incluso... ¿Con tu altura? Bueno, claro, cuando era pequeño... Estamos con el actor Nico Romero, que nos va a contar cuál ha sido la peor trastada que le ha hecho a su madre. ¿A mi madre? Es que a mi madre le he hecho muchas. ¿Fue la peor? Pero muchas, muchas. Pues a ver, es que siempre me meto en unos líos. Por ejemplo, a mi hermano y a mí nos gusta mucho darle sustos a mi madre. Es una cosa que nos maravilla. Entonces, a ver, una que se me ocurre... Esto no está bien. Yo no soy muy alto y tengo una maleta muy grande. Entonces, sin que mi madre se entere, de manera silenciosa, coloco la maleta en la cocina, detrás de ella. Ella está cocinando, cuando se da la vuelta, veo una maleta y la maleta se abre rápidamente y salgo yo en pelotas. Estamos con el actor Ricard Sales, que nos va a contar cuál ha sido la peor trastada que le ha hecho a su madre. ¿La cual de ella? Es déjame que haga memoria. La peor, la peor. Queremos saber la peor. La peor, yo creo que fue terminar la escuela, 18 años, me dio un venazo, me cogí la maleta y me la arreglé a Londres tres meses. Pero diciéndoselo, espero. Diciéndole cuando salía por la puerta. Estamos con Jimmy, que nos va a decir cuál ha sido la peor trastada que le has hecho a tu madre. Esta es la peor trastada que le he hecho a mi madre. No se conseguía que tuviese ella mucha vergüenza en muchos lugares. Por ejemplo, íbamos al mercado, un mercado que está al lado de nuestra casa a comprar. Y bueno, yo a mi madre, con todo el amor del mundo, tengo la costumbre de darle cachetadas en el culo. Me encanta hablar ahí en el culo a mi madre. Esto suena raro que te cagas. Sin embargo, hubo un momento en el que estábamos ahí en el mercado y fui a darle en el culo a mi madre y le di, se giró una señora, no era ella, y se le echó la bronca a mi madre y mi madre diciendo, qué decir, a mí no me mire, mírale a él, que yo no te he tocado nada. Pero bueno, desde aquí, mamá, te quiero un saludo para todas las madres, que soy lo más grande.